No sé qué pasa pero siento que algo está cambiando Cuando lo veo creo que mi corazón estalla No puedo concentrarme, siempre lo estoy pensando ¿Será que siento algo más por él? No sé qué pasa pero no puedo dejar de verlo Sus ojos me fascinan, me dan un gran suelo No sé qué me sucede, estoy tan confundida ¿Será que ahora empiezo a crecer? No, yo no sé, tu sueño está pasando Mírame, mi cuerpo está cambiando Mírame, mi cuerpo está cambiando Y no sé, tu sueño está cambiando Si ya no es el momento de crecer Niña o mujer No sé qué pasa pero hueles siempre en mi mente Cuando todo ha cambiado, algo es tan diferente No sé qué me sucede, estoy tan confundida ¿Será que ahora empiezo a crecer? Yo no sé, tu sueño está cambiando Mírame, mi cuerpo está cambiando Y no sé, tu sueño está cambiando Y no sé, tu sueño está cambiando Y no sé, tu sueño está cambiando Mírame, mi cuerpo está cambiando Mírame, mi cuerpo está cambiando Y no sé, tu sueño 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 está cambiando ¡Gracias!